Buenas a todos, mirad, este es un olmo que trasplanté hace un mes y medio más o menos en principio cuando lo trasplanté era más largo, os pondré foto de cómo era cuando hice el trasplante pero al final me decanté por cortarlo para empezar a hacer el árbol desde cero entonces ahora ha empezado a brotar, como podéis observar hay brotes por todos sitios habría brotes pequeñitos, por aquí también tienen un brote, aquí en las puntas también tienen un brote pero bueno, la idea es hacerle un corte ahora aquí, así, en diagonal y continuar el árbol con esta rama, esta será la continuación del árbol y cuando le haga el corte, en teoría, supongo que salga algún brote por aquí que intentaré hacer la primera rama con él, igual que está brotando aquí arriba, pues seguramente me hará esto por otra parte tengo que eliminar estos brotes, que no me van a servir de nada o sea, desde este punto hasta aquí, todos estos brotes hay que eliminarlos porque lo que no quiero es que me haga, aquí otro pequeño brote, que me haga un engrosamiento y me haga aquí una cosa rara, entonces tengo que lograr que desde aquí hasta la primera rama que sería, no sería la primera rama, pero sería la continuación del árbol esté completamente limpio de brotes y entonces así pueda ir haciendo conicida el árbol y continuar el árbol con esta rama vale, entonces vamos a empezar a hacerle un cortecito por aquí bueno, vamos a hacer el corte vale, cogemos la tenaza y vamos a hacer un corte más o menos por aquí vale, ahora lo repasaré un poco y le vamos a eliminar todos estos brotes que no me van a servir de nada vale, estos brotecitos fuera todo esto fuera vale entonces, ahora le voy a poner un poco de pasta cicatrizante esto en principio será la parte trasera del árbol con lo cual supongo que luego se desimulará bastante vale y en principio este árbol queda tal que así vale, más o menos ya veremos luego diferente y tal pero bueno esto me va a permitir que esta rama cuando empiece a crecer vaya creciendo este tramo también con lo cual ir haciendo conicida todo el árbol y a partir de aquí iremos formando nuestro arbolito vale entonces vamos a poner un poquitín de pasta yo suelo utilizar este tipo de pasta igual no es la idónea igual no es la idónea para este pero bueno es la que tengo ahí comienza a hacerse los dedos un poco para que no se enganche y le vamos a ir poniendo un poquito voy a hacer un poquitín los dedos esta pasta funciona muy bien la verdad y a la mínima que salga algún brote de aquí va a empujar la pasta y va a empezar a salir vale pues nada de momento esto se queda así la parte que he cortado veis no se se puede enfocar la cámara aquí hay un brotecito pues esto mismo va a hacer con la parte esta de aquí seguramente sacaré aquí un brote la primera rama y la continuación con este vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo y si os ha servido de algo pues perfecto hasta luego